¿A quién le apetece un plato de cuchara? Hoy te comparto este guiso rápido de garbanzos, verduras y bacalao. Cortamos las verduras en trocitos pequeños. Ahora las salteamos en una sartén con un poco de sal hasta que las veas blanditas. Les ponemos agua y dejamos hervir 10 minutos. A mí me gusta triturar las verduras. Por último le echamos los garbanzos y el bacalao. Unos minutos haciendo chup chup y el guiso está listo.